Así es, estamos aquí en el Fuerte de Cito, junto con Gustavo, la directora de la escuela y demás autoridades del Ministerio de Educación. La verdad que lo más importante de todo es que el Fuerte de Cito va a tener gas natural. Va a tener gas natural por red, va a haber varias familias que se van a poder conectar en esta primera etapa a la red domiciliaria de gas natural. Y además hemos anunciado hoy aquí la construcción también de la red de gas natural para poder abastecer gas natural a esta escuela, junto con el jardín de infantes que está aquí al costado. Por lo tanto, es una inversión por parte del gobierno provincial de más de 6 millones y medio de pesos. Le hemos entregado al intendente recién el primer anticipo que corresponde al 25% para poder avanzar con la compra de materiales y a partir de allí empezar con la ejecución de la obra. La obra que tiene que ver con la gasificación de la escuela va a estar a cargo del gobierno provincial y la vamos a ejecutar nosotros desde el gobierno de la provincia. ¿Cuáles son los plazos de la obra, vicegobernador? Bueno, una vez que avancen con la compra de materiales, automáticamente y tengamos la autorización de Nargaz, se empieza con la construcción de la red domiciliaria. Es una obra de poco tiempo, es solamente el tendido de la red domiciliaria. Después vienen todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y en poco tiempo vamos a tener, antes de que finalice este año, la obra va a estar totalmente desfinalizada. En este sentido, nosotros, no es solamente para el foro, sino para todos los habitantes de la provincia que han sido beneficiados con los asuntos troncales de poder acceder a créditos a partir del Banco de la Provincia de Córdoba para poder realizar lo que es la adecuación de cada uno de los domicilios para poder acceder al gas natural cuando llegue a la puerta. En este sentido, es un crédito a tasa cero que se tramita de manera online y permite generar y obtener los recursos para ir avanzando con la adecuación de los domicilios para cuando llegue el gas natural. Y una vez que llegue el gas natural, se pueden conectar y a partir de allí empiezan a pagar las cuotas. Eso es lo importante, porque con el ahorro que se genera por el acceso al gas natural, pueden pagar la cuota del crédito. Manuel, de acuerdo al proyecto que tiene la provincia con respecto a la gasificación en todos los... Gracias. 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 Gracias.